¿Qué es la integrante de la agencia? Que en esta fotografía que se va a tratar de realizar de la situación, analizar algunas cosas, decir, bueno, ¿qué es lo que está comprando hoy por hoy a nivel de compras públicas el departamento de Tacuarembó? ¿Qué es lo que no está comprando y por qué no lo compra? ¿Cuáles son las problemáticas y por qué de repente en una licitación o en un pedido de precios las pequeñas empresas del departamento no acceden? ¿Qué es lo que pasa? Y una vez que sepamos eso, decir, bueno, ¿cómo podemos desde las instituciones que están presentes en el territorio poder ayudar a que eso mejore? Ese es un poco el objetivo, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y cómo podemos apoyar? Por ejemplo, algunas cosas puntuales, ¿no? Puede suceder que a veces las empresas se le piden ciertos requisitos, ¿no? Como están inscritos en el RUPE, ¿no? Registro Único de Proveedores del Estado. Y que es algo que podría ser sencillo, pero a veces cuando nos solicitan ese tipo de cosas, decimos, bueno, pero yo no puedo o ¿cómo hago? Entonces, sí se puede, sí lo podemos hacer y tenemos además instituciones que nos pueden ayudar, el Centro PYME, la Asociación Empresarial, ¿no? Entonces, pero muchas veces desconocemos y por desconocimiento, tanto de las herramientas como de los requisitos, terminamos por no presentarnos a un llamado, a una licitación. Eso genera que perdemos oportunidades. Entonces, la idea es esa, identificar, eso es una cosa puntual, pero como eso hay distintas cosas. Por otro lado, desde el lado de las instituciones públicas, también a veces se encuentran las personas que están a cargo de las proveedurías con algunas dificultades, ¿no? O que no conocen algunos proveedores locales que sí le podrían estar dando un servicio o un producto. Entonces, la idea es eso, trabajar en principio analizando la situación actual, viendo qué sectores son los que realmente se mueven más, cuáles no se mueven y por qué, y verificar las distintas opciones que tenemos para apoyar al empresariado local. Eso es básicamente lo que va a hacer la consultoría. Luego, obviamente, se van a dejar plasmados en algún documento que van a tener algunas recomendaciones, que como comentaba Andrea, algunas cosas podremos hacer, serán más de largo plazo, otras serán a corto plazo, y a veces hay pequeñas cosas que, por ser pequeñas, pero son muy importantes, que se pueden ir haciendo. Son cosas prácticas y podemos ir mejorando este relacionamiento, que en definitiva lo que hace es colaborar al desarrollo general del territorio. ¡Gracias!